No, nada, no, no, no sé nada, ni me pregunten. Te pregunto Macri, nada. No, no, no sé, o sea, sé que es malísimo como presidente, pero nada más. Bueno, ¿sabes? ¿Y vos votarías? Cuarto título. Cuarto título. ¿Vos no votás acá en Argentina o sí? No, no voto, nunca voté. No, salte. Prefiero no votar igual, ¿o no? Quilombo. Claro, totalmente, quilombo, digo así para decirlo.